Hola, hola amigas y amigas. Mi nombre es Rosa Egi por si es primera vez que estás pasando por este canal. Es un canal variado de todo un poco. Así como siempre digo, mi canal es como un popurrí porque me gusta que cuando tú vengas a visitarme, encuentres de todo lo que tú estás buscando. Así que espero que te quedes en nuestra casita de YouTube, que reserves tu asiento y recuerda que la Egi, o sea yo, nunca le pone las llaves a la casa para que cuando tú quieras regresar, tenga las puertas abiertas. Así que me gustaría que formaras parte de esta familia porque de eso se trata mi canal, de ser una familia. Y hoy les vengo a hablar de las canas. ¿Cómo deshacernos de las canas? ¿Cómo cuidarlas? ¿Cómo cubrirlas? Miren, les voy a decir la verdad. Muchas personas preguntan, ¿qué hago para que no me salgan las canas? Las canas no hay nada que las detenga a salir. Muchas veces por herencia salen en más juventud y otras veces simplemente salen al pasar de los años. ¿Cuál es la edad en que empiezan a salir las canas? Diferentes edades. Es unas veces más joven, otras veces mayores. Otras personas no les salen las canas hasta que son muy mayores. Y otras veces jovencitas y jovencitos le empiezan a salir las canas. Y muchas veces vemos personas que no son mayores y ya están totalmente cubiertos de cana. ¿Cuál es la opinión que yo tengo de las canas? Para mí son maravillosas. Yo las hallo muy lindas. Me encantaría tener mi cabello blanco con una cana preciosa. Siempre me han gustado muchísimo las canas y para mí no es un problema. Lástima que solamente me salen aquí en esta parte y no me salen arriba y en todo el cabello. Si no, seguro que la Egi ya tuviera su cabello blanco porque me gusta. También me gusta ese color que es como plateadito, otras veces moradito, que se pueden dar enjuague en las canas. Se ven muy elegantes y muy bonitas. Y para los caballeros que les salen las canas, se ven muy guapos y muy elegantes. Así que para mí las canas no es un problema. Para mí las canas es como siempre digo, florecitas más de la vida. Que tenemos que aceptarla y si no nos gusta, pues vamos a cubrirla y hoy les voy a decir cómo. Miren, les voy a decir que en el mercado hay muchos productos para cubrir las canas. En este momento no los puedo tener aquí todos porque son muchísimos. Pero yo les voy a dar algunas ideas que ustedes pueden hacer. Lo primero es, si tú eres una persona que te pintas el cabello, por ejemplo, de negro y ya tienes muchas canas. Y tú sabes que eso no se ve bonito porque cuando están todas las canas afuera y el color atrás da como la imagen de una mujer abandonada. Y nosotros en el canal de la Egi jamás, jamás, jamás podemos vernos como unas mujeres abandonadas. Pues lo primero que vas a hacer, si ya decidiste dejarte las canas, vas a comprar este producto que se llama Color Fix. Que lo venden en Sally y te vas a remover el color negro que tú tienes. Y te va a aclarar hasta un castaño muy, muy claro. Eso te va a dar la visión de que se te van a confundir las canas entre el color. Y mientras tanto, que te salen más las canas, puedes ir cortando las puntas para emparejar todo el cabello con las canas. Pero mediante ese proceso, te puedes ir aclarando más las puntas para que se vea bonito y se confundan las canas con el color. Mire, el otro día yo me vi que tenía bastante canas aquí y dije, no sé si dejarme así canosa o pintarme de más claro. Entonces, decidí sacarme el color bien negro azul que yo tenía. Y como ustedes ven, me di un rojizo oscuro. Porque me es más fácil cambiarme de este color a más claro si me siguen saliendo las canas. Y disculpen que tengo una picazóncita aquí, no sé de qué será. Y ya ustedes saben que la Egui no corta video, es la vida real y me dio picazón aquí. Y como dice el dicho, si te pica, tráscate. Ya ustedes saben. Y entonces, pues estoy contenta porque me cubrí con el tinte este. Y así voy pensando si me voy a seguir dando oscuro o me voy a dejar las canitas y entonces me empiezo a dar un color más claro. Esa es una opción. También quería decirles, mujeres, que tengan muchísimo cuidado cuando se decoloran el cabello. Porque muchas veces van al salón con un pelo negro y quieren llevarlo a rubio y tienen un tinte negro. Y claro que le van a hacer dos o tres decoloraciones, pero el pelo se te va a maltratar horrible. Se te va a poner como una paja de maíz y eso es lo que nosotros no queremos. Así que compren este producto y se lo llevan a su estilista, a su peluquera, si no quieren hacérselo en la casa. Porque esto es muy fácil y adentro viene en español y en inglés todas las indicaciones. Si donde tú vives no hay sali, pues entonces pueden buscar en Amazon Color Fix. Y ya ustedes saben que Amazon lo vende todito. Miren, es muy buen producto y yo se los recomiendo 100%. La otra cosa que podemos usar es este producto que se llama Topic. Topic es un producto muy bueno. El costo es más o menos de 20 a 25 dólares. Ya sé que van a pensar que es muy caro y que el pomito es pequeño, pero no crean. El Topic dura muchísimo y es un producto que se pueden poner en las canas y viene de todos los colores. Y siempre se tienen que poner spray de pelo después que se ponen el polvo. Voy a repetir porque ya ustedes saben que a mí me gusta explicar bien. El Topic son unas fibras que venden para cubrir las canas y cubrir los espacios que hay en los cabellos que falta cabello. Muchas veces por los años, por herencia, muchas veces nos falta cabello en diferentes partes y se ve como el cráneo. Y entonces es una solución muy fácil y muy buena porque te va a durar hasta que te laves la cabeza. Son estos productos que se llaman Topic y lo pueden encontrar en Sally y en todos los salones donde vendan productos de belleza y tiendas. También en Amazon. Así que lo pueden comprar de cualquier país. Se llama Topic y usted elige el color de cabello que tiene. Es muy bueno porque para mí es el mejor producto que han hecho para cubrir los espacios sin cabello. Es para los caballeros y para las mujeres. Y para las niñas también que muchas veces hay muchas niñas que se les ha caído el cabello y pueden usarlo. También venden en diferentes nombres como Exfusion que también es de Topic. Así que lo pueden encontrar en diferentes marcas. Yo les aconsejo 100% la marca Topic. Esta que ustedes ven aquí. Pero Exfusion también es muy buena y también es de Topic. En la cajita de información le voy a poner el nombre. Por si estás interesado te sea más fácil buscar ahí. Egi, ¿cuál es la cajita de información que tú y otras youtubers siempre están hablando? Y yo no veo ninguna cajita de información. Bueno, la cajita de información es un lugar que nosotras las youtubers ponemos algunas veces o casi siempre lo que queremos explicarle a ustedes, recordarles o dejarles el link de producto. ¿Dónde lo pueden encontrar la cajita de información? Bueno, ustedes van al video y presionan, dan click al título del video. Por ejemplo, si yo voy a poner, les muestro vestidos hoy. Ese es el título de un video. Ustedes van al video y le dan click, presionan al título del video. Y ahí ustedes pueden leer todo lo que la YouTube quiere decirle. Tal vez le quiere decir los colores de los vestidos, tal vez le quiere decir los nombres de los productos para que ustedes no pasen trabajo. Algunas veces ponemos los link, no mucho yo porque algunas veces se me olvidan, pero voy a tratar de hacerlo. Esa es la cajita de información. Otro truquito que ustedes pueden usar para desaparecer las canas es tener una mascara que no sea nueva. Porque si es nueva, está muy llena y entonces cuando ustedes sacan el cepillito, va a dejar demasiado material de la mascara. Pero ahora no lo voy a usar porque ya me peiné, voy a salir, pero les voy a dar el ejemplo. Pueden tener una mascara del color de su cabello. Si es negro o rojo, puede usar esta mascara que sea para pestañas brown o negra. Y entonces lo único que van a hacer es estirar el pelo y se pasan la brochita por donde tienen las canas. Inmediatamente se van a pintar. ¡Eggie! Pero mi cabello no es negro ni es rojo. Es castaño claro, es rubio, tengo rayito. Bueno, pues entonces tú vas a comprar una mascara de ese color que ya venden en todos los colores. No es muy fácil, pero sí venden ya mascara de todos los colores. Azul, verde, amarillas, de todos los colores. Y entonces vas a comprar una que vaya con el tono de tu cabello y vas a pasarla donde tienes las canitas. Así las vas a cubrir, pero recuerda que no puedes poner mucho porque entonces se va a ver como una capa de mezcla. Tiene que ser una mascara que ya tengas de uso o si es nueva tienes que sacarle al cepillito que no esté muy, muy embarrada de la mascara. Esa es otra forma de cubrir las canas. Sé que muchas veces ustedes ven mis videos en lugares que no hay los productos que yo les digo. Por eso muchas veces me encanta hacer los productos yo con cosas caseras para que todas tengan la oportunidad de estar lindas, bellas y preciosas. Mis mujeres lindas del universo. Entonces les voy a dar un truquito. Si no puedes comprar Topic o otra marca de estos polvitos, yo te voy a dar una idea. Las sombras las podemos usar también. Si tienes el cabello negro y tienes canita y no tienes estos productos, pues vamos a tomar la sombra que tenemos para nuestro maquillaje. Y vamos a tomar una brochita y vamos a tomar así el color y la vamos a pasar. Y si no cubre mucho, mucho, vas a mojar la brochita un poco y vas a pasarla en la sombra un poquito y te vas a pasar la sombra de cabello por la cana. Y después la vas a sellar con un poquito de spray. Y es una solución para emergencia o si vas a una cita, vas al trabajo o simplemente ya tú sabes como somos aquí en el canal de Presumidas y Coquetas y siempre estamos arregladita. Vas a solucionar el problema muy fácil. Egui, ¿cuál sombra uso? La marca que tú compres. Yo les voy a decir a ustedes la verdad. Yo, gracias a Dios, me puedo comprar las sombras que yo quiera. Pero yo no estoy en esas cosas de solamente la marca de fulana, de mengano, de esperancejo. A mí me gusta comprar las cosas al ojo. Cuando yo veo algo y yo digo, ay, qué lindo está eso, me gusta. Yo no estoy en esa bobería, como yo siempre digo, de comprar solamente lo que me diga alguien, la marca aquella o mira aquello. Me gusta lo bueno, me gusta lo que funciona. Pero me gusta más el instinto. La marca instinto es la que a la Egui le gusta. Esas cosas que yo veo y yo digo, ay, pero qué lindo está eso. Eso, eso es para mí. Yo no sé si a ustedes le pasarán, pero algunas veces yo voy a las tiendas y yo veo algo y yo digo, eso es para mí. Tengo que llevármelo porque eso es la Egui. Y yo sé que a ustedes le pasa lo mismo. Hay veces que he ido a alguna tienda y hay una sola cosa y veo que alguien la lleva en su carrito. Y yo digo, pero cómo, cómo ella cogió eso. Eso no va con ella, eso es mío. Y aunque ustedes no lo crean, inmediatamente le digo a Frankie o a mi hija, mira, ella cogió eso y eso es para mí. Esa soy yo. Y he dado vuelta y la persona lo ha dejado y lo he comprado y me ha pasado muchas veces. Y sinceramente ha sido así porque cada persona tiene su personalidad, su forma de vestirse, su forma de ser. Y ustedes saben que es así. Y muchas veces vemos cosas y decimos, eso soy yo, eso es para mí. Y es muy bueno tener la personalidad muy definida. Eso es lo que yo siempre les enseño a mi canal. Y la cámara está un poquito virada. Déjenme arreglar aquí. Ya ustedes saben que estamos de vacaciones, estamos en la casita de la playa. Y todos los días les hago video porque ustedes saben que la X es muy responsable. Me hace muchísima falta estar en contacto diario con ustedes porque somos esas amigas y somos esa familia que todos los días estamos en contacto. Así que muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa, de ser mi amiga, de ser mi familia, de ser mis amigos. Porque tengo muchos suscriptores hombres que me ven, que me comentan privado, que no comentan porque les da pena, porque son caballero. Les mando un besito. Y entonces muchas veces podemos usar también esta brochita que es más grande, que es como la de abanico. Y usar el polvito así cuando lo vamos a poner en la raíz. Quería decirles que este spray es muy bueno. Siempre busquen que digan que es para la humedad. Hay muchos sprays que son buenos y simplemente vamos a ponerlo así de lejos y levantar nuestro cabello y así se nos mantiene muy bien. Quería decirles que no se sientan mal si tienen muchas canas. Muchas mujeres algunas veces se acomplejan, se sienten feas, viejas, para nada. Recuerda que la vida es muy linda y maravillosa. Pero mujeres y caballeros, la vida es como un proceso y tenemos que aceptarnos con los años. Y con los años vienen muchas cositas. Y yo siempre digo que vamos a ser felices porque cada año que cumplimos es un año más de vida. Que hemos tenido la bendición de estar en este universo tan bonito. Vamos a no quejarnos. Vamos a ser felices. Vamos a tratar de con las cosas que nos van cayendo con los años y en la vida. Tratar de seguir con una sonrisa y saber que la vida no es perfecta para nadie. Y que es muy cortica. Y que siempre el problema que tú tienes vas a pensar que es el más grande del mundo. Que nadie tiene las cosas que a ti te pasan. Que te pasan cada cosa que a otras personas no le pasan. Sí, a todas las personas nos pasan cosas. Todas las personas pasamos muchas veces en la vida muchos momentos desagradables. Momento que pensamos que no nos vamos a levantar. Traiciones, desamor y problemas de salud. Muchas cosas. Pero ahí es donde tenemos que afilar nuestras garras y seguir luchando. Y salir adelante y pensar que no. Que cada obstáculo tenemos que pasarlo. Con una sonrisa y algunas veces no es fácil. Porque la EG no les dice que la vida es fácil y que vamos a sonreír y que no hay problema. La EG quiere que cuando vengan los problemas, tú le des la cara, tú los enfrente. Y que pase lo que pase, no dejes que nadie acabe con tu sonrisa, con tu fe en Dios y con tu vida. Esa vida que tú tienes es muy importante. Todo lo que está a tu alrededor sabes que forma parte de esa vida maravillosa que tú tienes. Que cada frase que salga de tus labios, de tu boca, recuerde siempre que es inmediatamente lo que te va a regresar. Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a decir. Les mando muchos besitos. Dios me las bendiga y me los cuide siempre. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ser parte de mi familia, de mis amigos, mis amigas. Y nos vemos mañana en el próximo video. Muchos besitos. Siempre aquí la misma. Su amiga la EG. Diosito me los cuide y mañana nos vemos en otro video. Espero que te guste este video que les hice con mucho cariño. Que lo compartan en sus redes sociales. Que le digan a sus amistades, su familia y esas personas de su trabajo que ustedes son familia de la EG. Que se unan a nuestra familia y así vamos creciendo todos los días. Cuídense mucho y recuerda, tú eres la persona más importante de este universo. Tienes que amarte, cuidarte y quererte. Porque si no, no puedes hacerlo con tus seres que están a tu alrededor. Besito. Las quiero y los quiero muchísimo siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.